muy buenas todos aquí son los que nos y pues como la otra vez voy a pasar otra vez un insame vamos a ver un insame y no tengo mucho tiempo tengo un último 15 minutos malito strike bueno el lunati no hay insame pero bueno como insame caso se va si el lag me ataca a ver pues vamos a evitar aqui vamos 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 se cuantico que no puedo estar arriba vamos 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 voy a hacer saltos vamos a usar el random vamos a usar el random no eso no a ver no voy a usar el random porque no tengo mucho tiempo ok insame vamos salto 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 no eso no lo vi que lag también me esta molestando un poco no lo sé usted no lo va a ver en el lag pero vay al lag vale 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 pero eso es hasta aquí me lleve la gente en serio no sé que tienen las contras vamos ya me tuve creo que oye el stream posiblemente estoy dando la cama más rápido aunque esto no tenga copyright pero bueno tengo 15 minutos así que voy a empezar a volar voy a instalar 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 asesor pero bueno tanto que me salga bien vao bien, vao bien, vao bien está bien ya, se falta poco estoy sobriendo hasta ahora no estará difícil tan 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 va bien está los jams bien, vamos llego no está tan difícil los 76 una c sabía con un misión que sea no vamos tengo que estar se están quejando de mi skin que esto quede feo querido y que tiene, me guste no lo hago para que a usted le guste, solo para que me guste a mi así que buce de Arnold que me dejó usarlo no usarlo más porque no me dejará con Darnold no vas a hablar, que si me dejará a ver, vamos a probar el skin Darnold vamos a probar el skin Darnold el teléfono está sonando pero se que es telefónica no mejoras telefónica va bien, va bien tan 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 ¿Aquí estás viendo el Jones? ya sabía luego pensé que iba a venir ese ahí morí 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 ya le ya le ya le no 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 salto 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 vamos que sigo vamos a abrir vamos vamos y donde esa velocidad que está agarrando mal en la piscina casi va bien ya falta poco no sé que una mala y me voy a la mierda no ya la pasé bien con mi skin ah la pasé bueno eso es todo hasta la próxima adiós